Dibujos más realistas. Muchas veces vemos dibujos de artistas que nos gustan o incluso artistas que no conocemos y nos aparecen en Instagram o en Pinterest y creemos que es imposible llegar a ese nivel. Pero es importante que sepamos que estamos viendo el resultado final de todo un proceso y no estamos viendo por todo lo que pasó esa persona para llegar ahí. En un minuto voy a profundizar un poquito más acerca del proceso. Pero antes les quiero asegurar que sí pueden llegar a ser cosas que hoy consideran imposibles. Es cuestión de entender el método y el cómo para llegar a hacerlo. Ese va a ser el foco de hoy. ¡Vamos! El proceso. El bendito proceso. Ustedes ya lo saben, bueno, o quizás no. Si no lo saben, ahora lo van a saber. Para mí el proceso es lejos lo más importante y por diversos motivos. Primero, sin proceso no hay nada. Las cosas no aparecen por arte de magia. Segundo, recomiendo disfrutar más el proceso que el resultado final. ¿Por qué? Porque el proceso dura muchísimas, muchísimas horas y todo pasa en el proceso. ¿El resultado final cuánto dura? ¿Unos minutos? ¿Vemos el dibujo terminado? ¿Así? ¿Ya queremos ir a lo próximo? Dura poquito. Hagan foco en el proceso. Ese poquito que dura el resultado final, eso se llama ansiedarks. Y tercero, en el proceso es donde pasa todo ese proceso de aprendizaje. Donde dividimos problemas grandes en más chicos y vamos acercándonos hacia el resultado final. En fin, esos son simplemente tres motivos por los cuales yo creo que el proceso es la clave. Ahora creo que debería ser un video completo del proceso. Se debería llamar el proceso y hablar tres horas del proceso. Es una buena idea, pero bueno, nada, no es para ahora. Yo creo que cuando nos sentamos a dibujar es porque tenemos que resolver algo. Hay algo que nos llama la atención, que queremos entender y ahí nos metemos con el papel a, como les digo, resolverlo. Todo ese proceso de aprendizaje, frustración, superación, mejoración y crecimiento. Sucede cuando, bueno, como ustedes muy bien dijeron, en el proceso. Y tienen que hacer todo lo posible por disfrutarlo. Mucho de lo que pueden hacer no tiene que ver estrictamente con el dibujo. Yo recomiendo estar en un lugar sin distracciones, con buena música, con un animal dando vueltas cerca de ustedes, con un buen café que esté bien caliente para tomar mientras dibujan. Yo sé que todo esto parece y suena muy simpático y muy gracioso, pero créanme que hace a la cuestión. Ahora, quiero apuntar hacia un recurso muy, muy, muy particular que a mí me hizo un cambio enorme en todos los trabajos. O sea, fue un antes y un después. Y eso es el difuminado y la textura. Yo tenía un problema que seguramente muchos de ustedes tienen, que es, ¿cómo hago para ser gente joven con superficies bien lisas, sin arrugas y sin sumarle 10 años cada vez que le hago una raya en la cara? Y la palabra mágica es difuminar. Que yo también le digo mezclar. Una es con una servilleta o papel absorbente de cocina. Estas son las opciones finas. Queda muy bien decirlo en el video, así, papel absorbente de cocina y todo eso. Pero la realidad es que lo más práctico es papel higiénico. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que hay suficiente grafito, material en el papel antes de pasar la servilleta. Si pasamos y no hay suficiente grafito, se va a empezar a manchar todo. Y lo segundo es que traten de pasarse de más, no de menos. Si, por ejemplo, lo van a hacer con una cara y están dibujando esta cara, van de afuera a afuera. Siempre de afuera a afuera. Si no cambien de dirección en el medio porque también se va a manchar. Entonces la idea es hacer un bollo, una pelotita con la servilleta y como les digo, pasar. Ir y venir de afuera a afuera. No levantan. O sea, apoyan, pasan, 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 pasan y pasan. Siempre vamos de a poco. O sea, vamos apretando poquito, haciendo poca presión. Si se mezcla muy poco, hacemos un poco más de fuerza o agregamos más grafito. Si trabajan con lápices muy duros, H, B o los H, va a ser muy poco lo que se mezcle. Así que recomiendo con los B, con los más blandos. La otra opción es hacer esto con difuminos. Los difuminos son palitos de papel prensado, como pueden ver acá. No tienen nada de mágico, nada de especial. Muchos me preguntan acerca de este porque lo ven como que tiene partes azules, oscuros. Bueno, lo que tiene de especial es que tiene 300 años y lo azul es cinta porque se me desarmaba. No son caros. De hecho, deberían ser baratos y están en cualquier librería artística. La ventaja del difuminio contra la servilleta es que pueden trabajar en partes más pequeñas y más detalladas. Al tener la punta afilada, no les mezcla todo al mismo tiempo. Van trabajando de a poco. Ambas alternativas funcionan bárbaro. Una es más general y otra es más específica. La idea es que difuminando vamos a suavizar las texturas y vamos a lograr una masa homogénea para después darle más volumen. Una vez que hayamos mezclado, yo les diría que borren lo que sobra afuera. Así solo la figura, sea una cara, un cuerpo, una mano, lo que sea, queda, digamos, gris o cubierta, que no quede nada de blanco. De esa forma, después lo que seguiría es darle más contraste, partes más oscuras y la parte más divertida es cuando empezamos a sacar luces, que las podemos sacar gracias a que difuminamos y que no quedó nada blanco. Si hubiera blanco, ahí no puedo sacar luz porque está blanca la hoja. Van a ver que esto les va a ayudar a hacer dibujos mucho más volumétricos y escultóricos. Como siempre, les recomiendo que se sumen a mi curso online donde vemos todo esto mucho más detallado, dividido en etapas, yendo de lo más simple a lo más complejo. Todo esto parece muy simple y hasta menor, pero a mí me cambió totalmente la forma de trabajar. Van a poder hacer cosas más realistas, menos realistas, más sueltas, menos sueltas, más expresivas, más detalladas. Es un antes y un después. Primero practiquen, entiendan cómo se usa, entiendan cómo jugar dentro de las reglas para después romperlas y abrir una puerta de posibilidades. Gente, todo lo que hacemos durante el proceso es lejos lo más importante. Ahí es donde tomamos todas las decisiones y vamos a solucionar todos los problemas para que el resultado final sea algo que funciona. Recuerden que sin proceso no hay nada, así que mejor empecemos a darle importancia. Mil gracias a todos por estar acá, participar, acompañarme, mandan mensajes, dejan comentarios. Voy a tratar de contestar como siempre a todos. Tardaré un poquitito más, menos, pero trato de contestar. Nuevamente, gracias y nos vemos pronto. Chau.